Con la llegada del nuevo gobierno el panorama político ha cambiado. Las propuestas políticas del presidente electo dejan en dudas el futuro de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y en especial el modelo de juzgamiento para los guerrilleros. La principal apuesta de Duque y el nuevo bloque es reformar la JEP, no permitir el ingreso a la política de los excombatientes sin antes haber pasado por el proceso completo de juzgamiento en la Justicia Especial de Paz y que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político y que éste quede cobijado bajo las normas ordinarias. Frente al pronunciamiento del presidente electo Iván Duque, el mandator actual, Juan Manuel Santos, ha hecho un llamado para que el Congreso apruebe la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz antes del próximo 3 de julio, fecha en que se acaban las sesiones extraordinarias que convocó. Pero no es solo el tema de la JEP el que preocupa al país en cuanto a la paz. También hay mucha incertidumbre sobre lo que viene con el nuevo gobierno y los diálogos con el ELN. Sobre esta organización, Iván Duque ha dicho en varias oportunidades que debe dar muestras concretas de voluntad de paz para que las negociaciones continúen. Bienvenidos, soy Larisa Pizano, esto es Semana en Vivo. Hoy trataremos un tema que muchos pensamos que iba a salir un poco de la agenda después del proceso electoral, pero que tomó relevancia después de las elecciones de hace 10 días, en las cuales ganó Iván Duque, un presidente electo que hace parte de la derecha, que fue vocero del NO, que se ha mostrado crítico en campaña y después de elegido algunas iniciativas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. Nuestro tema entonces será qué tan en riesgo está la paz y esa paz completa que tanto se buscó durante el último gobierno en este periodo. Y para discutirlo hoy nos acompañan estos invitados. Nuestros invitados son Víctor de Correa, profesor universitario y analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación Alfonso Cuellar, analista internacional y columnista de Semana Bueno, queremos comenzar este diálogo con ustedes preguntándoles un poco sobre el lema del presidente electo durante la campaña quien decía frente a la paz, ni trizas ni risas pero digamos el trámite de la ley de procedimiento de la JEP esta semana ha puesto a tambalear un poco ese lema y hay muchos que consideran que siendo la JEP el corazón medular del acuerdo de paz lo que estamos viendo es cómo ese acuerdo se vuelve trizas en el Congreso. Quiero saber como su posición sobre este tema y quisiera comenzar con usted Alfonso que escribió esta semana en la revista una columna diciendo que era una oportunidad de relegitimar la jurisdicción especial para la paz. Sí, yo creo que el problema de la JEP es que la JEP La manera en la cual la escogieron me pareció una manera extraña que ven que el Papa entreviñera, un proceso tan elaborado en la cual la JEP escogió a cinco personas, tres personas internacionales un magistrado de la Corte Suprema de Colombia y una respetada experta en temas farmacéuticos como un grupo de cinco ahí y ese grupo no generó confianza en la gente que desconfía en parte lo que uno siente es que después que él no ganó el previsito y hubo los cambios ahí no hubo como una reacción de la gente que escogió el comité teniendo en cuenta que había 50% de los colombianos que tenían dudas particularmente en el tema de la justicia el tema de la justicia, si usted ve lo que la gente le molestaba a la gente en general, los que votaron no del tema era el tema de qué va a pasar con los guerrilleros si va a haber un tema de si van a pasar en la cárcel y cómo no va a ser su participación política que eran los temas que afectaban a la JEP escogieron un comité que no generó confianza y que no generó confianza ese comité pues ese comité escogió otros magistrados que generaron menos confianza y en estos últimos seis meses la JEP ha cometido varios errores tuvieron un problema de si los vehículos eran blindados, no eran blindados todas las noticias de la JEP en los últimos seis meses han generado como desconfianza en el sentido y la JEP es fundamental para la paz es fundamental que la gente cree en la justicia que crea que finalmente esto valga la pena porque la JEP va a juzgar a los guerrilleros va a juzgar a los militares pero hay una desconfianza entonces lo que dijo el presidente electo Iván Duque que lo había dicho antes era que esta reglamentación él pensaba que había una relación directa con una decisión que está en la Corte sobre la ley estatutaria y dijo esperemos ahí porque hay una expectativa en algunas personas de que con la Corte decía sobre la ley estatutaria va a poner algunas restricciones particularmente en el tema de los congresistas que son elegidos por el FARC si son condenados tendrían que de pronto pasar hay una incertidumbre y él decía vale la pena hacerlo pero esa incertidumbre ya se resolvió pero la incertidumbre sigue igual en el sentido no tanto de que si se puede o no reglamentaria pero la decisión de la Corte de todos modos sí puede tener impacto sobre ello si la Corte decide cuando dicen que los congresistas de las FARC no pueden pasar su pena su sentencia sentados en el Congreso eso tendría un impacto sobre todo en otras cosas pero el hecho es que hay que reconocer que hay un hecho político en la cual uno puede no sé qué está pensando ahora porque antes hace unos años hace un año hablaban de devolver trizas a la JEP hoy en día si usted escucha no están diciendo están diciendo cómo dentro de la JEP hacemos una cosa por mitad es cómo buscamos hay un tema ahí de interés pero yo entiendo que yo no veo todavía que se cumpla el tema de que se devolver trizas sino que si hay una preocupación ahí y que para la JEP sea porque de qué nos sirve que la JEP actúe y la mitad de la población no considera que eso sea que la JEP hubiera obrado vía esa es la preocupación que no hay León están volviendo trizas la paz el centro democrático los nuevos coaliciones que se están formando alrededor del uribismo yo creo que los temas son de fondo las diferencias son de fondo en realidad el uribismo nunca ha estado de acuerdo con la justicia transicional porque la justicia transicional es una justicia que lleva a todos los actores del conflicto a los tribunales que los lleva también a la Comisión de la Verdad y militares terceros involucrados y lo que siempre le ha reclamado el uribismo es que el uribismo ha querido que los únicos juzgados en toda esta guerra el juicio y los que estén en los tribunales son los de las FARC y los líderes de las FARC que pagan cárcel por los crímenes que han cometido y lo que ha querido es excluir a todos los demás que estuvieron en el conflicto empezó por presionar enormemente a los de La Habana hasta sacar a los dos expresidentes pues a todos los expresidentes pero en especial a Pastrana y Uribe en los gobiernos de Pastrana y Uribe se dieron el 67% de los 8 millones 600 mil víctimas en esos gobiernos los presidentes son los comandantes en jefes de las fuerzas militares algo tendrían que decir de responsabilidad política ante la Comisión de la Verdad y ante la JEP lo sacaron a ellos primero después en el Congreso mediante sus esfuerzos y con la ayuda de la presidencia de la Cámara en el Fast Track sacaron a los terceros es decir a empresarios y políticos que todo el mundo aquí en Colombia sabe que participaron armaron los paramilitares participaron en las masacres organizaron estas fuerzas paramilitares lo sacaron también ahora quieren sacar a los militares contra la voluntad misma de los militares porque los militares el comandante en jefe de las fuerzas militares el señor el señor Mejía dice tenemos que estar allá contra la ONU contra todos los organismos internacionales es justo que estén los que están siendo interesados y juzgados en esos tribunales quieren estar los juristas quieren sacarlos y entonces lo que quieren es acabar con la justicia transicional y poner el banquillo a las FARC que claro que deben estar en el banquillo a las FARC pues ellos hicieron parte del conflicto cometieron las atrocidades más grandes pero no solo ellos porque aquí cometieron atrocidades todo el mundo como se cometen una guerra irregular no es un caso extraordinario Colombia las guerras irregulares siempre tienen un alto sacrificio de civiles un alto sacrificio de gente que no está involucrada en el conflicto por eso son guerras irregulares porque involucran a civiles y siempre de esas guerras irregulares en un proceso de paz se sale buscando unos caminos que sean para reconciliación ¿cuáles son los caminos? bueno aquí en Colombia dicen hay que ir a los tribunales a la comisión de la verdad no los van a meter a la cárcel a los empresarios y políticos que digan la verdad pero el país necesita la verdad esos señores tienen que estar ahí los militares tienen que estar ahí los uribistas lo que no quieren es eso en parte porque muchos de esos uribistas fueron o jefes de grandes de organizaciones empresariales que apoyaron a los militares y tienen a un poco de gente en Colombia como el doctor Cuellar que apoya esas cosas periodistas y gente intelectual que apoya esas cosas que toda esta gente salga y que queden solo ellos ¿está apoyando en qué mes está metiendo yo no estoy diciendo ¿usted está de acuerdo con que estuvieran el presidente los expresidentes en la JEP y en la Constitución de la JEP primero porque las cifras que usted utiliza las cifras que usted utiliza que son muy marcadas ¿ustedes están de acuerdo con que estén los militares en la JEP? claro yo sí estoy de acuerdo y estoy de acuerdo y entonces ¿cuáles son las dudas que usted plantea sobre eso? esas son las dudas concretas yo estoy de acuerdo con el concepto que la JEP la gente decidió sacar la gente como yo no me va a sacar con este cuento de que es que tienen dudas sobre los 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 magistrados sobre el comité que los escogió eso no es el problema de fondo eso es el problema de fondo de la JEP eso es lo que el uregismo le critica a la JEP estoy hablando las críticas que yo le he hecho de la JEP es la forma de escogencia y la forma es mía yo soy Alfonso Cuellos no tengo nada que ver yo estoy diciendo yo he criticado a la JEP desde hace mucho tiempo la forma de escogencia es la parte de la legitimidad y la decisión y lo otro es si estamos diciendo que lo importante ¿cómo es posible que la JEP decida que la parapolítica no es el JEP? no por eso que la decisión hay pero la JEP te dice eso yo quisiera empezar el debate o desviarlo para otra cosa o ampliarlo yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que nos han convencido que el debate de la paz es el debate de la JEP y ahí estamos muy mal ¿por qué? porque el modelo de negociación que se ha planteado desde el comienzo ha sido lo más cercano a la rendición que a una negociación entonces a muy regañadientes el gobierno colombiano y las élites decidieron negociar algunas cosas en La Habana pues luego le dijeron al país que no que todo era un problema de tribunales fíjense cosas como esta se nos olvidó que el acuerdo primero que no beneficia a las FARC que no está hecho a la medida de las FARC incluye el Plan Nacional de Electrificación Rural díganme en qué parte el Plan Nacional de Electrificación Rural es para las FARC el Plan Nacional de Ocoductos Comunitarios ¿dónde es eso para las FARC? el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria eso no es para las FARC 16 curules que se plantearon para las víctimas no eran para las FARC el problema de cómo resolverlo los cultivos ilícitos y no era un problema de las FARC toda esa serie de paquetes de cosas que constituyen un pedacito de lo que llamamos paz no lo queremos mirar el país no lo mira los medios no lo miran los expertos no lo miran entonces todo el debate se vuelve un debate de la JEP que si el problema es que si el carro era blindado o no era blindado yo creo que esos son problemas de forma que no son los relevantes ¿por qué creo que está en crisis y se viene una crisis aún más grande con el gobierno de Duque en relación con la paz? porque el uribismo no quiere aceptar ni la responsabilidad política de que Santos firmó a nombre del Estado parece que no hubiera firmado a nombre de él solo y no del Estado segundo ¿por qué han desechado el acuerdo 1 el 2 el 3 lo único que les interesa es la entrega de armas como lo insistieron tercero porque se les olvidó una cosa y tiene que ver con los expresidentes es que a mí me parece incluso bastante torpe jurídicamente hablando que hayan dejado por fuera a los expresidentes porque es que la corte penal internacional no los deja por fuera y el caso de Milosevic en Yugoslavia el caso de Charles Taylor en Liberia demostraron que un presidente puede terminar ante un tribunal penal internacional o sea fue una torpeza de marca mayor ahora si el problema de la paz es el problema de la JEP vale la JEP puede envolverla atrizas pero la corte penal internacional ya tiene muchas cosas no a largo sino a mediano plazo sobre Colombia y lo último que quiero comentar es en relación con el ELN lo que ha hecho el presidente el presidente electo Duque que con una semana de ser electo ya ha mandado cualquier cantidad de mensajes contrario a la paz imagínese cuando sea presidente es proponerle al ELN hay dos formas de destruir una mesa una es pateo la mesa y me voy y la otra es le coloco a mi contradictor unas condiciones que él no puede cumplir entonces lo que le va a decir al ELN es concéntrense procesos unilaterales y va a reventar la mesa recordemosle a los televidentes que condiciones son las que planteó el presidente electo bueno lo que ha dicho es uno que el ELN debe concentrarse en algunas zonas específicas como eso de la FARC bajo veduría internacional dos suspender cualquier tipo de acciones y limitarse a una traigónilateral y dejarse contar hombre eso el ELN en las FARC lo hicieron en un periodo tardío del proceso el ELN por razones de muchísimos órdenes no lo va a hacer ahora y es una forma de decir no quiero negociar con el ELN como no quiero negociar le colocó requisitos que él no pueda cumplir y como tiene la opinión pública y los medios a su favor pues puede destrozar la mesa en el proceso de negociación actual había algún tipo de premisas frente a esos requisitos es decir se descartó de plano la posibilidad de una concentración la posibilidad de un claro hay una cosa lo que pasa Larisa es que es digamos se demora lo más demorado de esta mesa del ELN o lo más largo digamos de una negociación ha sido con el ELN entonces demoraron pues ya llevamos seis años de negociación con el ELN también esa negociación para construir una agenda una metodología y una manera de desarrollar esa mesa pues nos demoramos seis años entonces está en curso esa metodología esa forma de negociar que es negociando en medio del conflicto y pactando eventualmente treguas bilaterales que fue un poco el esquema que funcionó con las FARC luego también el tema de mientras tanto se va haciendo un proceso de participación y se va discutiendo la agenda en unos países que han servido de apoyo está en curso esa mesa digamos el nuevo presidente puede va además esta mesa va hacia un acuerdo ya están a punto de hacer un cese bilateral de hostilidades el anterior que hicieron dio muy buenos resultados para el país y entonces ahora pues estamos ante ese escenario o hay una continuidad digamos en los rieles que viene y esa es la gran pregunta si no hay una continuidad en los rieles hay un traumatismo y digamos después de tanto tiempo de meter eso en unos rieles uno lo puede descarrilar puede decir no acepto eso de parte del gobierno del presidente Duque y el ELN verás si acepta que cambien las reglas de juego pero aún si fuera aceptar que cambiaran las reglas de juego nos demoraríamos un tiempo para que se discutan unas nuevas reglas de juego y lo que dice pues lo que dice aquí mi compañero de mesa también es que el ELN no aceptaría ese cambio de reglas de juego y eso significaría que esto pues entra en una cosa de traumática también puede hablar uno de que hay un tema de expectativas y que esto que está sucediendo con la implementación del acuerdo con las FARC también puede haber generado algún tipo de prevención en el ELN Víctor usted que conoce bien la dinámica de esa guerrilla pues Pablo Beltrán en una entrevista que le hacía para el espectador me decía nosotros somos campesinos y cuando un campesino va caminando y adelante lo atacan las abejas pues cojo por otro lado así de simple entonces hay un mensaje cuál es lo que yo creo que salva el proceso de esa eso no es un fatalismo y es que el ELN tiene otras variables la única variable para negociar no es la variable FARC y eso da un compás de espera de que la cosa puede funcionar en todo caso sí preocupa mucho la participación de la sociedad es decir cómo el ELN puede sentarse a negociar con participación de la sociedad cuando a los líderes sociales o los están matando o los están judicializando por cosas absolutamente ridículas varios de mis amigos me iban terminando la cárcel y cuando llevan las pruebas eso se cae de su propio peso o sea no hay razones lo que uno ve es una serie de trabas primero la salida de Ecuador eso no fue tan ingenuo ni tan gratuito segundo la persecución a los líderes sociales tercero el incumplimiento de las FARC cuarto el que hoy en estos días se haya suspendido el comienzo del sexto ciclo es muy significativo entonces el problema no es sólo echarle la culpa a la ELN que alguna responsabilidad tendrá sino mirar cómo el gobierno ha contribuido a que esa mesa tenga un desgaste social muy grande Alfonso usted es experto también en dinámicas políticas esta noche justo en este momento el expresidente Gaviria invitó a cenar al presidente electo Iván Duque a reunirse con la bancada liberal y no es claro que el tema de la paz esté en la agenda con los liberales que fue un partido que durante los últimos ocho años defendió el acuerdo de paz con las FARC ¿cómo ve usted las dinámicas políticas y esta reorganización de la unidad nacional santista alrededor del uribismo y estas nuevas dinámicas? Sí, yo creo que obviamente como ha sido tradición en Colombia los partidos cuando pasan las elecciones los partidos tradicionales les gusta ir con el presidente eso ha pasado en todos lados cuando Uribe fue canón en el 2002 el partido de Uribe tenían ocho senadores y todos se fueron hay una dinámica ahí yo creo que esta unión yo creo que las mayorías de uribistas no son tantos como la gente los ve yo creo que hay una mayoría para temas económicos más claros temas básicos en el sentido ya en la cual pueden llegar acuerdos en temas que pueden trabajar ahí pero el tema de la paz al contrario la gente cree yo no lo veo tan así yo no lo veo tan así yo no creo que si yo creo si la decisión del presidente Duque es dedicarle sus primeros seis meses al tema de la paz va a tener cuatro años muy difíciles de gobierno porque yo creo que los liberales están ahí con él y le van a decir pues están ahí yo creo que hay 45 senadores firmes para el tema de la paz incluyendo los que hay y yo creo que hay unos otros que pueden no es la mayoría de la paz y no hay tanto yo creo que la gente está de acuerdo en el sentido de que aplacemos porque hay personas que intenten a un nuevo presidente hay unas preocupaciones de la JEP será que se puede mejorar la JEP pero ya si el planteamiento es volverlo todo así llevó mucho más difícil el proceso de lo que la gente cree yo creo que esa dinámica en la cual que se está acercando tanto a los liberales me llama mucha atención que los gestos han sido con los liberales no han sido con Cambio Radical no han sido con los conservadores hubo una reunión en casa convocada por Marta Lucía Ramírez pero he visto que él está haciendo un gesto y los liberales son pues ha sido el que ha sido permanentemente el tema de las víctimas parece que la reunión era casi que exclusivamente sobre acuerdos sobre las mesas directivas en el Congreso pero sí sorprende y eso les quería preguntar a ustedes que no haya habido ninguna voz que hable duro en el Congreso contra lo que está pasando en términos de la implementación excepto a Armando Benedetti que decidió mandar toda la porra ayer diciendo que no tenía ningún tipo de respaldo parlamentario hay otro elemento que hay que tener en cuenta yo creo que yo estoy mirando como observador es que Iván Duque lleva nueve días de elegido presidente electo yo creo que todavía no ha cambiado el discurso de posiciones de campaña uno lo ve en muchos temas que posiciones de presidente electo entonces repite lo mismo todos los temas son iguales en Venezuela es lo mismo Estados Unidos es lo mismo y uno ya como presidente electo las cosas son un poquito diferentes y por eso no estoy seguro si la posición frente a el N va a ser lo mismo cuando él si la visión sobre la implementación va a ser la misma ya sentado con el gobierno destapándome en el encuentro en realidad como son las cosas o como son yo creo que hay un tema en la cual en lo que le ha faltado al presidente electo Duque es que todavía no ha hecho el cambio de rol es que un rol diferente el presidente es otra cosa diferente porque que tiene que lidiar si se va a palcar abajo el tema con el N quien va a tener que enfrentar eso el presidente electo y si se va para el carajo la JEP y si afuera la gente dice tiene muchos temas difíciles que él tiene que ver como lo puede manejar Alfonso pero lo que si es vergonzoso es la actitud de Gaviria y de ese sector del partido liberal porque uno pensaría que serían los más renuentes a estar del lado de Duque en estos primeros de cambio esperaría que el presidente Duque defina sus posiciones en temas centrales porque ellos fueron digamos los gestores del proceso de paz y no de cualquiera del firmado en La Habana un miembro de su partido era el negociador del gobierno del presidente Santos lo que sabíamos nosotros es que el presidente Santos le entregó al liberalismo la paz y la infraestructura a Germán Vargas Lleras y las finanzas del partido conservador y uno diría la paz que le entregó al partido liberal y ellos que debían ser los garantes de ese proceso son los primeros no todos pero los primeros el primero que se entrega en esa labor es Gaviria con razón dicen que bueno va a sepultar el partido liberal el partido liberal ya está dividido y él va a seguir por esa senda realmente es vergonzoso lo que hace Gaviria bueno volvemos después de comerciales con esta discusión sobre la política alrededor de la paz y las nuevas dinámicas que está tomando la implementación del proceso seguimos con el debate acerca de qué va a pasar con la implementación de la paz y qué va a pasar con la paz en general con un gobierno como el de Iván Duque que ha manifestado desde la campaña reservas frente a lo acordado Iván Duque fue vocero del no promotor durante toda su campaña de críticas frente a aspectos puntuales de ese acuerdo qué va a pasar con la paz y quiero pasar a un tema que es crucial y que no frente al cual no hay mucha claridad y es qué tantas garantías puede aportar la comunidad internacional que participó en este proceso con las FARC y que de alguna manera ahora es garante de estos diálogos con el ELN para que la paz no se vuelva trizas Víctor usted es conocedor de ese tema a ver la primera cosa que hay que compartir con los televidentes es el hecho de que el texto completo de los acuerdos fue depositado ante la autoridad suiza como parte de lo que se conoce en derecho internacional humanitario de un acuerdo especial a la luz del protocolo 2 es un blindaje jurídico segundo es el único acuerdo en el mundo que yo sepa hace parte el texto íntegro como está de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es decir tendría dos implicaciones jurídicas el problema es que como decía Hobbes el derecho internacional sin dientes pues es letra muerta y entonces en ese sentido queda en el plano de lo simbólico los blindajes fundamentalmente de los procesos de paz no son jurídicos son políticos y 10.3 millones de personas votaron también a sabiendas y aquí hay una responsabilidad de la sociedad por dar un reversazo como lo hizo la sociedad de Mali en su momento como lo hizo la sociedad ruanda en su momento que dan reversazos de la paz y no tiene un costo social entonces la gente que votó por eso también tiene que asumir una responsabilidad política frente a eso ¿qué nos queda? nos queda un presidente Duque que yo no creo que le apueste el multilateralismo para nada él está pensando en Estados Unidos como único ratio es muy particular con esto no quiero abrir el debate de Venezuela pero lo que dijo Marta Lucía Ramírez de pedir una intervención humanitaria para Venezuela lo dijo en Twitter va de terrible a ver intervención humanitaria no es acción humanitaria intervención humanitaria traduce mandemos tropas o sea de esa lógica pro Estados Unidos es el nuevo gobierno y yo no sé si el presidente Duque y ahí es donde alguien le tendrá que hablar al oído decirle si quiere arriesgar el mercado europeo Noruega Holanda Francia Italia son países que están mirando muy de cerca y con mucho cuidado el proceso de paz que están altamente preocupados porque lo destruyan entonces lo acumulado en términos de vender la idea de un país progresista que quiera ser parte de las fuerzas de paz que quiere entrar a la OCD toda esa cosa se puede desmoronar si encontramos un retroceso tan grande como es patear un acuerdo que se hizo con la presencia de la comunidad internacional entonces yo creo que ahí es donde tenemos un espacio los que queremos en la paz y una última cosa es cierto que 10.3 millones votaron por esa propuesta pero 8.9 votamos por la otra propuesta que era continuar con la paz León ¿está blindado el acuerdo internacional? No, yo creo que las cosas en derechos se deshacen como se hacen y claro fue un tiempo largo y minucioso para construir un acuerdo para darle una estatura constitucional porque hay unos actos legislativos que avalan ese acuerdo lo aprobó el Congreso lo refrendó la Corte Constitucional y hay un andamiaje jurídico construido en un proceso muy largo de discusión incluso con los contradictores que le metían cambios y participaron en discusiones participaron en un acuerdo después se retiraban del Congreso y dejaban digamos expósito el escenario y terminaban aprobándolo solo los partidarios del acuerdo entonces pueden meterse en ese camino largo de deshacer si lo hacen bien en Colombia ese sería un camino jurídico legítimo sin duda porque pues es el proceso de la correlación de fuerzas políticas también pueden hacerle triquiñuelas sin meterse en el largo proceso que yo creo que es el camino que elige el uribismo esto que están haciendo con la reglamentación es una triquiñuela es una 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 una maniobra política de mal sabor porque esa es solo una partecita eh última de una ley estatutaria y de un acto legislativo que fundó la JEP todo el contenido de fondo está en el acto legislativo y está en la ley estatutaria esta es solo una parte última de sellar un reglamento de una institución que está en juego y pues estar tratando de hacerle trampa a todo el proceso utilizando como camino el cuestionar esta parte de reglamentación ese puede ser el camino yo creo que puede ser el camino que va a seguir el uribismo de hacerle trampa al proceso de paz y no deshaciéndolo legítimamente con mayorías y haciendo el proceso largo yo veo que es difícil ahora al frente que está para defenderse ese proceso hay 8 millones hay 8 millones más de 8 millones de votos casi 9 millones de votos sobre todo los que estuvieron en primera vuelta que fue lo que reunió lo de Fajardo y Petro que finalmente es una mayoría frente en primera vuelta frente a lo que votó por Duque y por Vargas Lleras que diríamos que está en una posición también está en una posición muy crítica frente al proceso de paz pero será que la ciudadanía si tiene esa capacidad de movilizarse porque uno vio a la plaza Bolívar llena cuando se renegoció con el nuevo el acuerdo después de que triunfó él no pero desde entonces uno no vuelto a ver una sociedad civil movilizada sobre eso hay muchas dudas pero yo creo que lo que vimos en la pasada campaña electoral también es que por primera vez la política durante 20 años que hacía la política se había replegado a los medios de comunicación y la oposición política de hoy que era bajo la candidatura de Petro en el último tiempo llenó plazas en todo el país también hay ese peligro de resistencia de movilización de ahí también y en eso estoy de acuerdo con Alfonso no son claras las mayorías porque esta esta actitud digamos de Gaviria no la han seguido mucha gente y quien sabe ya no es tan fácil porque que supone un acuerdo como se hacían las mayorías hasta ahora tradicionales era tú llegabas al poder y hacías mayorías desde la presidencia ofreciendo tajadas del poder a todos entonces el presidente Duque ha dicho yo no les voy a dar nada nada de puestos nada de mermelada y si hace eso si hace eso pues no le van a regalar una mayoría a los de cambio radical que tuvieron tres ministros ni ni sectores del partido de la U que tuvieron en la capacidad en el anterior gobierno de una gran tajada política y entonces va a ser difícil que entre en una contradicción o les ofrece unas tajadas de poder suficientes y entonces esos esos compromisos y juramentos que ha hecho de no ofrecerles nada pues van a quedar en una cuestión muy grande y eso se lo va a cobrar la opinión pública o se las da o digamos o no se las da y yo no creo que sea tan fácil o sea aquí no le regalan apoyos a nadie menos esos parlamentarios que van a pensar en las elecciones de 2019 de 2019 en las elecciones y hay una oposición que finalmente aunque no suma la mayoría pues va a tener una voz fuerte en nombre de Gustavo Petro van a tener más de 25 senadores y pueden reunir de ahí para allá un poco digamos una fuerza mayor en el Congreso y va a tener una fuerza en las calles yo creo que no la tiene fácil el presidente para aplicar eso no es fácil primero por un lado lo que usted decía del tema de si quiere hay que reformar la constitución y hay que volver a la corte y la corte actualmente la corte la mayoría de la corte hoy en día son cortes que aprobaron esas leyes o sea el cambio de volver trisas es muy difícil ese camino es un camino muy difícil lo que sí claro no puede ser un tema de implementación el tema de la comunidad internacional yo no creo yo personalmente no veo que hay una decisión como jurídica que la cual el gobierno no puede cambiar es un tema político internacional el gobierno Santos ha cometido muchos errores pero una cosa que se hizo muy bien fue el posicionamiento como colombiano como país que ya salió de la guerra que salió del conflicto yo creo que el presidente electo Duque cuando ya empieza a salir y empieza a escuchar ese mensaje ya sin la campaña sin necesidad de hacer campaña afuera va a empezar a dar cuenta ¿será que vale la pena volver trizas afuera de lo que hemos logrado para ganar una cosa interna localmente y por eso yo no soy tan pesimista en la cuestión porque yo voté sí en el plebiscito yo me hizo a favor del tema de la paz estoy de desacuerdo con muchas cosas que hicieron ahí yo no creo que los que los 10 millones 300 votaron porque querían que cambiara todo el tema de la paz sino que votaron por otras razones porque hay preocupación porque el candidato Petro podía representar varias otras cosas entonces no hay que sumar yo creo que los que son el 40% de Duque de la primera vuelta es el firme que está descontento y él no puede olvidar ese tema hay que buscar y por eso yo tengo la confianza de que dentro de lo que hay actualmente uno puede mejorar pero hay que pensar que la JEP es una maravilla la JEP como está la composición como está como ha actuado como ha planteado las cosas me parece que no ha dicho yo hablábamos un poquito antes sobre el tema como es posible que la JEP no permite que la parapolítica y considera que la parapolítica no es del conflicto y hay decisiones que toma a veces la JEP y dice ustedes en qué dónde están hay una visión si quieren ampliar que sea más amplio ahí está hablando León que por qué no más amplio la JEP pero lo que ha hecho la JEP es reducir mucho más hay que buscar una manera porque lo del acuerdo de paz lo que tiene que ser si Colombia mira hacia adelante no hacia atrás el riesgo para el presidente electo en mi opinión es que mire para atrás que se dedique a retrovisar ese riesgo más alto que él tiene como gobierno si él mira para adelante corrige la implementación se puede mejorar muchísimas veces yo te acuerdo que hay temas del acuerdo de paz que en la práctica son normales como evitamos que en 20 años no haya una nueva FARC 2 FARC 3 es que el Estado esté en los sitios que haya carreteras y vías para la gente que el Estado que está allá pero lo que uno observa Alfonso es que digamos una manera de hacer trizas también puede ser no solamente atacando lo que ya está institucionalmente constituido sino también lo que planteaba Víctor de una cantidad de temas del acuerdo que se pueden dejar ahí y morir la manera más si uno fuera a hacerlo es no hacer si usted no hace finalmente las cosas no se hacen y esa es la duda la pregunta que lectura tuvo como digo primero en la historia de Colombia hubo 9 millones de personas que votaron indignadas indignadas unos porque con Fajardo otros con Petro 9 millones de personas Petro logró meter 5 millones más de personas que nunca habían votado entonces si uno es un presidente tiene que analizar ese escenario yo insisto yo sigo sintiendo que hay un proceso de transición lo del EJEP aceleró la discusión política interna mucho más rápido de lo que la gente pensaba que lo normal hubiera sido un tema de tranquilidad mientras que él piensa y mira a ver cómo tiene que ver él tiene que montar yo lo que creo es que este es un tema de la composición de las alianzas políticas es un país que tiene una gran una cantidad de vertientes políticas que se agrupan en uno u otro lado hay unos sectores radicales a favor de la paz duros que creen que ese es un tema duro de vida y de opción de vida y que ahí es una obsesión con que esto termine en una forma de negociación ahí hay unos sectores hay otros sectores al otro lado que le apostaron a una salida militar en el conflicto que pensaban que la idea era derrotar a las FARC y reducirlas y no darle estatus político y no negociar con ellas y lo mismo con el ELN que siguen pensando que esa gente no se le va a hacer concesiones políticas sino llevarlos a la cárcel juzgarlos a ellos solos que eran los que amenazaban al Estado entonces uno piensa que va a triunfar digamos en el lado del uribismo ese sector radical que no quiere hacerle ninguna concesión por procesos de paz que tiene unos argumentos duros y fuertes esos sectores van a triunfar o van a triunfar los sectores moderados allá también hay sectores moderados hay gente uno ve gente del uribismo por ejemplo personas que Juan Lozano es un tipo supremamente moderado razonable razonable que uno dice Juan Lozano y es de la entraña de ese proyecto político incluso Pacho Santos Pacho Santos pero si uno viviría con Pacho Santos la discusión sería distinta pero ahí están unos sectores radicales muy ligados y uno de los más radicales a veces ha sido el propio presidente Uribe que es el jefe de ese grupo y entonces uno ahí es donde dice bueno que van a triunfar es capaz de tomar distancia Duque de esos sectores más radicales o van a aplicar más duro y eso lo vamos a ver en estos seis meses si no tienes razón la cosa vamos a ver por ejemplo esta edición de Santrich empecemos por eso y eso qué impacto tiene entonces por esa negociación le ponemos unas condiciones imposibles al ELN y entonces se rompe la mesa del ELN segunda cosa dura que tiene que tomar digamos el presidente Duque tercera cosa esto que estamos discutiendo que es clave esto de la JEP esto de la comisión de la verdad entonces cercan a la JEP no la dejan funcionar le quitan los recursos porque ahora estamos en una cosa jurídica solo jurídica estamos discutiendo una partecita de todo el andamia jurídico que es el reglamento lo necesita para funcionar van a torpedar eso la JEP está un poco parada por esas cosas yo comparto con Alfonso el tema de ese es un organismo que apenas está empezando con miles de dificultades también seguramente con miles de efectos pero eso no no es el tema central que se discute la pueden cercar ese es otro tema cercar la JEP extraditar a Santrich romper el proceso con el ELN en estos seis meses veremos esos signos si se imponen las corrientes más fuertes va a haber esa cosa y en eso si creo lo que dice lo que dice Alfonso entonces el gobierno de Duque va a estar preso de todo este debate y lo que vamos a estar es mirando hacia atrás no hacia adelante y lo que vamos es a polarizar más el país y sobre todo un poco de jóvenes porque el tema es las elecciones tienen un análisis más allá incluso de quienes votaron digamos del número y es quienes votaron por uno por los otros la mayoría de los votos por Duque fueron mayores de 35 años la juventud apoyó más no pero sabes que Francisco Miranda saca un dato interesante y a Petro donde habla que no que el 25 a 34 52% votaron por Duque yo quiero agregar las estadísticas que se han hecho de registraduría eso si puede sacarse un dato de la manga a no ser que registraduría bueno además en ese tema yo quiero agregar tres elementos al debate de la paz en el sentido de lo que plantea León la primera yo siento que hay una tendencia a narcotizar el proceso es decir la idea de el cartel de las FARC vuelve y dentro de esa lógica lo que uno percibe hablando con diferentes actores es ofrecerle unas dádivas a los guerrilleros de base y tratar de narcotizar todo lo que se pueda a los comandantes de las FARC Santris no es sino la punta de lanza luego vendrán por Iván Márquez vendrán por otros y la idea de sacar después de una gran pelea jurídica del narcotráfico colocarlo por fuera de la JEP colocarlo por fuera del conflicto no solamente negar una realidad objetiva sino es narcotizar para luego poder darse las extradiciones como se hizo en el caso de Simón Trinidad que a propósito los dos juicios de Simón Trinidad los ganó él porque no le probaron que tuviera vínculos con el narcotráfico después tuvieron que inventárselo el secuestro segunda cosa a tener en cuenta el miedo a la verdad esto es realmente grave es decir hay unos sectores del Uribe por parte del mismo presidente Uribe que le temen a la verdad cuando hoy uno de los generales decía nosotros queremos hacer parte creemos que nuestra mayor contribución a las víctimas es decir la verdad bueno y cuando hay dos mil trescientos militares inscritos ya en la JEP exactamente pero lo importante es esto nosotros sabemos y eso en cualquier modelo de justicia transicional lo hemos visto en Sudáfrica lo hemos visto en Ruanda no se va a condenar al cien por ciento de las personas pero lo que las víctimas están clamando es díganos la verdad no solamente los desaparecidos que quieren saber dónde están los huesos de sus hijos sino quieren saber la verdad de lo que pasó y en el uribismo hay una cerrazón absoluta de filas a cualquier verdad y la tercera cosa que quiero contribuir al debate es cuidado el uribismo ganó las elecciones pero en Colombia la paz es un derecho fundamental y los derechos fundamentales la definición de democracia no es la planadora de los que ganaron es que la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto a los derechos de las minorías eso no nos puede olvidar pero a pesar de eso el uribismo está actuando como si hubiera un gobierno dictatorial como si nadie hubiera voteado por la oposición y permítame desarrollar mi idea a partir de ahí los mensajes son vamos a hacer trizas vamos a dejar fue el mismo argumento del no o sea uno no puede hacer la bandera tú votaste por el sí en la misma lectura de que porque él no ganó por 60 mil votos la opinión pública de ese otro sector de la sociedad no es tenida en cuenta es un poco lo que uno ve detrás de ese discurso de unidad que sorprendente no invita a una interlocución y un diálogo con fuerzas con fuerzas que están en otro planteamiento totalmente diferente sino que busca homogenizar un poco las percepciones frente a ese acuerdo Alfonso si no es que es un tema del tema narcotráfico que no hay que dejar mucho porque a mi ha generado mucha desconfianza las FARC las FARC firman el acuerdo y los comandantes narcos se vuelven disidentes automáticamente ¿se vuelven que? los disidentes los comandantes narcos desde las FARC eran 10 narcos John 40 los que eran los que eran los que eran conocidos los frentes narcos que eran más no entran en el proceso entonces se mantiene una proceso en la cual siguen ahí pero eso es lógico eso antes al contrario es muy lógico claro pero ¿qué es lo que pasa? las FARC se comprometen en el tema narcotráfico a decir a no colaborar en el proceso lo que va a presión es decir bueno ustedes si no las FARC llevan muchos años en el negocio del narcotráfico para armarse para armar la cuestión ahí ustedes ¿por qué no colaboran? colaboran con la justicia colombiana autoridades para después desmontar ¿quiénes son sus socios? ¿quiénes son las personas? ¿a quién le compraban? y las FARC no han hecho nada de eso las FARC han dicho eso no es nosotros los que eran narcos es John 40 otros entonces fíjense el tema de los desentivos lo que uno siente es si están metidos con el tema del narcotráfico no han querido colaborar el tema de los cultivos se ha se ha estamos a nivel de cultivos que no hemos tenido nunca un grado increíble algo pasó ahí en la cual se se frenó uno puede echar cuento que no que es porque el oro lo que uno puede decir el hecho es que se ha incrementado ahí y las FARC que están metidos en el negocio dicen que no es con ellos me parece un error un error increíble me parece que las FARC deberían las FARC deberían participar hay dos cosas con las que yo le quiero contestar la primera la primera es la idea que se ha tenido de que nada es suficiente para algunos sectores del país con relación a las FARC yo no soy abogado de las FARC y he criticado sus crímenes igual que lo ha hecho León pero hombre se concentran no es suficiente entregan las armas no es suficiente entregan los niños no es suficiente entregan las caletas nada es suficiente para las posturas en el país hay una narrativa antipas y lo segundo perdóname y lo segundo tiene que ver con lo de los cultivos el modelo es simple revisen Afganistán donde le hicieron caso a los Estados Unidos aquí se llamó Plan Colombia y los cultivos se extendieron revisen lo que hizo en Bolivia Evo Morales con una negociación con las comunidades y los cultivos se redujeron hay dos ejemplos concretos en el mundo de cómo reducirlos ni fumigar con glifosato que Duque dijo que lo iba a hacer y ya Santos empezó a ordenarlo ni la erradicación forzada ni la militarización sirven para acabar con el narcotráfico punto y termino con esto en el punto de La Habana relacionado con el narcotráfico lo que había era los que están cultivando reciben unos beneficios y hay un proceso de transición para que dejen los cultivos que consiguen los del no pues prácticamente lo que consiguen dicho traducido de manera simple es cuando usted acabe con todos los cultivos le vamos a ayudar hombre y los campesinos le dicen a uno y mientras tanto de qué vivimos el manejo militar el manejo militar ha sido brutal no es cierto lo de las FARC siguen colaborando con la justicia colombiana no es cierto lo que usted dice sino que es más dramática la situación de las FARC frente a las disidencias a Romaña que era un jefe de las FARC de esos primeros temerarios y que todo el mundo era un ícono militar de las FARC lo tuvieron que sacar de Tumaco y de toda esa zona porque se enfrentó a lo que llamaban las guerrillas unidas del pacífico y lo iban a ir a apelar lo tuvieron que el estado tuvo que protegerlo el general Naranjo tuvo que ir a protegerlo porque estaba enfrentado a las guerrillas unidas guacho es lo peor que le ha ocurrido a las FARC no solo está enfrentado sacándole gente a las FARC sino matando gente y controlando gente disidente de las FARC ya lo que hay es una guerra entre disidencias y reinsertados ahora una cosa es uno digamos en un proceso de desmovilización y desarme cuando ya ha entregado las armas enfrentaba un poco gente con venganzas porque ¿qué es guacho? ¿qué fue lo que pasó con guacho? guacho es un muchacho joven que era muy hábil militarmente un día antes unos procesos antes de la negociación se enfermó su mamá pidió salida y que le dieran una plata para ir a atenderla los de las FARC el frente el frente donde estaba dijo no señor usted tiene que quedarse acá está en un proceso de negociación no puede salir irse para para su casa se desertó después le echaron el cuento al tipo que las FARC lo está persiguiendo para matarlo fue y se recostó con los narcotraficantes y armó una disidencia y como está militarmente va todo lo que ha hecho y en todo lo que va es un enemigo duro de las FARC entonces todo este proceso es 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 así estos tipos de las FARC esta dirigencia de las FARC está acá en una impotencia enorme primero metido metido que no le están cumpliendo nada que no le cumplieron ni siquiera con los proyectos productivos pero además en un silencio complejo porque la economía es que tampoco están teniendo no serían que se la produjo electoralmente el país por todos los odios y todas las cosas que tenían en una derrota política que no le están cumpliendo los proyectos y la gente está supremamente inconforme yo creo que la situación de ellos es muy difícil pero ¿por qué no han salido a hablar duro León? ¿por qué Timor León ha estado tan silencioso frente al tema? digamos aparte de una entrevista que dio en semana buscaba por semana ¿no ha tenido ningún planteamiento frente a esta rarita? no es que la impotencia primero porque están divididos internamente tienen muchas diferencias internas eso es vos populi para enfrentar el presente porque han servido una derrota política porque el Estado no les ha respondido porque hay unas disidencias que los acosan entonces es una situación supremamente difícil yo que fui parte de un proceso de paz parte de un proceso de paz uno cuando sale necesita a ese Estado como aliado como aliado aquí no ha tenido aliados la SUAR en el Estado primero por una negligencia enorme de la élite política gobernante en cabeza del presidente Santos y con una gente que está yéndose a la chugular que es todo el uribismo entonces yo digo la situación es muy difícil de la SUAR y entonces vienen casos de que se metieron con estos que el narcotráfico tienen acusaciones y esta gente está en una situación en la cual cualquier cosa de esas puede terminar extraditado lo que más le tienen miedo a esa gente es a la extradición yo digo está en una situación difícil y el país puede darles una patada puede aumentar esas disidencias o puede intentar solidarizarse para meterlos en la vida civil del país bueno quisiera solamente en una frase preguntarles a cada uno de nuestros panelistas que hacer para que la paz no se vuelva trizas Alfonso yo creo que lo que toca de la manera de identificar es uno aceptar que hay críticas valiosas el tema de la JEP que pueden ser la razón ahí dos yo creo que hay que bajarle un poco todo el mundo tiene que ir a la retórica y tratar de ser tan extremista todo el mundo dice cualquier división del presidente Duque dicen que se va a volver trizas a cada uno tiene que bajar la retórica pasar un poco la situación darle tiempo a la situación darle tiempo al nuevo gobierno que conozca las realidades en el terreno y entender que a partir del 7 de agosto ya no es la paz de Santos sino es la paz de Duque una frase y Víctor una y nos tenemos que ir no que no hay que hacerle trampa a la paz que se firmó como Estado y hay que cumplir y al azar y hay que continuar el proceso con el ELN y hay que cerrar el ciclo y hay que tener también un proceso de sometimiento de las bandas criminales para cerrar este ciclo de violencias ese es el mandato del país hay un aliado al que yo llamo y es la sociedad una sociedad que votó contra la paz y que ahora imagínense nos toca preguntarle si está uno de acuerdo con la corrupción o sea yo no le puedo explicar a la comunidad internacional que hay gente en Colombia ya haciendo campaña porque le parece que a la corrupción no hay que votarle en contra esa sociedad también tiene que contribuir a construir una paz diferente perfecto bueno gracias a todos definitivamente con la paz siempre parece que estamos en el peor momento y en la peor coyuntura y siempre encontramos una peor los esperamos mañana con otro programa de semana en vivo y gracias por estar con nosotros y gracias